Agradecido de Dios por la oportunidad que me da de hablarte de Ray lo mejor que hay y vengo a decirte que puedes estar como un príncipe, como un rey, como una reina óyeme, pero de aquí de Ray Muebles lo mejor que hay aprovecha y ven para que veas todas las ofertas que tenemos desde ahora los vendedores te van a decir, sí, te van a decir sobre esas ofertas las ofertas de los televisores, las ofertas de los juegos de sala, las ofertas de las camas óyeme, las ofertas de todo lo que tú necesitas aquí en Ray lo mejor que hay aquí estamos en Ray lo mejor que hay te damos a ti la buena noche, esa gente preciosa y hermosa que está viéndonos ahora mismo ahí, en tu hogar, tranquilo vamos a observar esta tremenda cama Kingside observen bien clientes miren bien qué cama, qué hermosura yo siempre cada vez que vengo a este a estos lugares siempre uno habla de aposento, pero Ney es un gran maestro, un líder un ícono aquí en la ciudad de Higüey ya no está con nosotros pero siempre me corregía, me decía Arturo, eso es muy elegante, es un juego de alcoba me decía mi hermano Modesto Dios descanse, su santo cena lo tenga siempre me corregía sobre eso esto es un juego de alcoba, esto es algo hermosísimo esto le da otra belleza a su hogar mira el tallado de esta madera lo preciosa que es, tú que estás ahí la esposa que está ahí el esposo que está ahí, dale un codazo mira mi amor, es el que yo necesito para el aniversario, es el que yo quiero es el que yo necesito para meter todos los muchachos aquí ¿entiendes? usted lo puede llevar, ese 15 años que usted ve óigame bien, público presente con todo eso que usted ve, esa almohada esa corza que tenemos de especial usted puede traer hasta 10 mil 5 mil, un peso, 2 mil pesos de iniciar y poner la cuota cómoda como usted quiera, de 3 mil pesos en adelante la cuota de ese 15 años recién importado usted puede conseguir eso aquí en Rai lo mejor que hay vamos a seguir observando porque nada más no tenemos ese tipo de modelos de quien sabe nosotros tenemos varios modelos para que las personas vean todos los detalles que tenemos nosotros aquí en Rai Muebles miren, miren este otro aposento perdón, vuelvo y digo juego de alcoba como dice el jefe como dice un amigo mío Coray mismo José Luis dice el jefe miren que preciosura miren, miren cada detalle cada escultura cada precisión de esta madera como está escupida con esa elegancia miren todo como está miren como está ese diseño ese toque final que le da de negro con esa combinación de la madera preciosa miren como está en el espaldar hermosísimo que se sepa que el colchón es doble pillow top y es clean side va completo con todas sus almohadas y su colcha también siempre le regalamos un pequeño obsequio miren el tipo de colchón que es un mattress un décimo aniversario un colchón muy acogedor muy de la vanguardia vamos a seguir nosotros también observando miren, denle para acá lo que es las camas de 60 miren aquí como dicen la queen miren aquí aquí tenemos todo tipo de camas queen, king full tenemos todo tipo de camas pasen por RAE para que vean miren esta preciosísima cama también que está oferta con su colcha ojo eh con su colcha también de regalo y su do almohada eh que nosotros nos estamos inventando super colchón un colchón pillow top doble pillow top de la nacional hermosa cama solamente en RAE lo mejor que hay nos encontramos acá en RAE muebles lo mejor que hay estamos por acá para hablarles sobre nuestra oferta y sobre sobre nuestra oferta de los colchones tenemos por acá los colchones super pilotos mejor calidad mejores precios desde 390 pesos en adelante podemos darle la facilidad de que usted se pueda llevar un colchón también tenemos por acá el mega star tenemos el juego completo le puede salir bien económico o sea que en RAE tenemos la mejor calidad y oferta en todo no solo en los colchones sino en todo electrodoméstico también tenemos la madera por acá tenemos también colchones simon que es lo mejor en calidad que tiene 10 años de garantía tenemos los mega star también tenemos o sea cualquier marca de colchón en calidad y marca lo tenemos acá en RAE muebles lo mejor que hay también tenemos por acá los modelos de cama que se están usando ahora en la actualidad espaldar capitoneado con sus mesas gaveteros los mejores colchones le adaptamos el colchón que usted quiera también si usted lo desea solo se lo vendemos solo también le estamos ofertando por usted llevarse una cama de esta una buena colcha para que usted pueda sentirse bien el colchón es de acuerdo a su necesidad usted sabe que a veces nos sentimos cansados estresados y a la hora que uno se acueste un buen colchón pues nos acomodamos nos sentimos mejor bien así es que ya ustedes saben vengan a RAE lo mejor que hay seguimos en RAE lo mejor que hay ahora en esta ocasión le vamos a hablar de los comedores en especial de este que tengo nuevo aquí señores mire que hermoso comedor contemporáneo ese es el famoso comedor Justin de seis sillas es madera preciosa mire que preciosidad mire que hermosura de comedor un mueble contemporáneo pero esto es un comedor altamente exclusivo señores un comedor que usted solo llega hasta con un peso de inicial y dieciocho meses para pagar esta oferta mire solamente la puede encontrar aquí en RAE porque RAE sigue siendo lo mejor que hay continuamos nuestra mega tienda ofertándoles los grandes precios que tenemos para usted encantado de estar aquí una vez más con ustedes en nuestra tienda RAE muebles de entrada de una vez le tenemos este comedor Nicole de seis sillas con tan solo 390 pesos puede ser suyo solamente en la mega tienda RAE muebles 390 pesos de inicial eso es un palo es un regalo para usted usted madre que todavía tiene su comedor cojo pase por aquí por RAE muebles al que le falte una silla también pase por aquí por RAE muebles al que le falte el tope de arriba que está medio tambaleante ya pase por aquí por RAE muebles con 390 pesos de inicial usted se lo lleva y para nosotros para los clientes que no son de acá de Higüey que tienen su familiar un poquito lejos en otra provincia oiga escuche esto usted se lo puede llevar gratis totalmente a Jarabacoa a Bonao a Barahona y todo el distrito nacional estamos nosotros RAE muebles una tienda grande preciosa muchos precios bajo inicial baja cuota mensuales solamente aquí en RAE muebles pase y compruébelo que estamos para servirle porque RAE sigue siendo lo mejor que hay que bueno óyeme ya tienes que venir aquí a RAE muebles y aprovechar todas estas ofertas que tenemos aquí en RAE muebles estamos en la avenida libertad frente al mercado ahí está RAE muebles así que ven hay un equipo de profesionales esperándote aquí en RAE lo mejor que hay 2 3 3 2 3 Gracias.